En el primer tiempo ya lo habíamos perdido, desde los 11 minutos, entonces hicimos un cambio muy ofensivo, de posesión, entonces que nos muriéramos jugando a la pelota, teníamos paciencia, que abrieron la cancha con Chalar y con Pérez, que Pérez y Chalar tuvieran paciencia, que no se cerraron y así llegaron los goles. Esto es una compañía, esto es de todos, el cuerpo técnico tiene la máxima responsabilidad en escoger la nómina, en diseñar el esquema de juego y los jugadores resuelven en la cancha. Eso es de todos posaditas, un equipo perdedor a los 11 minutos y en el segundo tiempo es un equipo con carisma, con mística, con amor, con fútbol y no nos compramos en el empate. Estamos tranquilos, hermano, conformes, porque sabemos que el ser grupo de jugadores tenemos que dar más. En mi vida personal, siempre me quedo con lo positivo, siempre, siempre, una persona positiva, que he afrontado muchos retos y hoy me quedo con el segundo tiempo de los muchachos, porque no es fácil. Es una afición que al momento con la razón que nos sirva, que nos aprieta, que nos presiona y los muchachos en su amor propio, en su calidad de seres humanos, que son perros muy inteligentes. Sacan este segundo tiempo avante, entonces les rescato eso. Ojalá que no vuelva a pasar eso, porque era el fútbol, pero es lo más lindo del mundo, de la vida, el fútbol. Nos da ese lado oscuro del primer tiempo y el segundo nos da alegría, nos da claridad, pero quedamos inconformes. Gracias. Gracias.